La semana pasada, la plataforma digital de contenidos audiovisuales VIX Plus estrenó la película cómica familiar Las Vocales. Como les conté, cuenta la historia de Claudia, una madre soltera que hace hasta lo imposible por encontrar un equilibrio entre la maternidad y el trabajo. Cuando su hijo Chuchín recibe una beca para asistir a una prestigiosa escuela de México, Claudia debe enfrentar un mundo nuevo lleno de responsabilidades y de chats en grupos de WhatsApp, tareas interminables y reuniones de padres de familia y lo peor. También tiene que luchar contra Las Vocales, el grupo élite de mamás que está metida en todas las decisiones de la escuela y le hacen la vida de cuadritos tanto a Claudia como a Chuchín. Las actrices que interpretan a las temibles vocales son Gabriela de la Garza, quien da vida a Roberta, la jefe del grupo. Rocío Verdejo encarna a Socorro y Ligia de Uriarte a Greta. Ahora, vean la charla que tuve con las tres. ¿Listas para hacer lo mejor para sus hijos? ¡Obvio! ¡Listísimas! ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, ¿cómo están? Siento miedo, siento un poquito de terror de estar hablando con... Un flojito y comparando. ¿Por qué, Alfonso? No mordemos. ¿Eres papito? A ver, cuéntanos. ¿Eres papito? ¿Qué tipo de papito soy? Todo depende. Bien contestado. Ya entraste, ya entraste. ¿Qué son las vocales? Las vocales son como las más metidas, como un poco metiches. Ya te tocará conocerlas. Quiero decirles que me divertí muchísimo. La película es muy linda, no solamente en términos de la producción, sino la historia y la ejecución. Arranco con Gabriela, porque este personaje es complejo, tiene matices, tiene una resolución increíble hacia el final. No vamos a hacer spoilers. ¿Cómo fue entenderla desde su rigidez, en look, en forma, para interpretarla? Pues la verdad, Alfonso, es que yo soy mamá y entonces he tenido la oportunidad de saber cuál es la dinámica que se maneja en las escuelas, en los chats. Ver los diferentes papeles que cada una representa, que busca además representar y lo he vivido en carne propia, tal cual. Entonces, para mí fue muy divertido hacer una sátira de estas mujeres que si bien están buscando siempre lo mejor para sus hijos, porque sí es verdad, pues de repente creo que pierden un poco la brújula. Y pues resultó para mí muy divertido hacer esta sátira y tratar de, por medio de ella, pues que la gente pueda entender que la vida hay que tomarla un poco más a la ligera también. Puedo ser muy influyente en la escuela. Roberta quiere tener el control de todo. Sí, y me gusta mucho, por ejemplo, eso del personaje de Ligia, de Greta, porque es alguien que siempre nos lanzamos a criticar, a quien creemos conocer y a quien queremos juzgar, y es muchas otras cosas. Y es alguien que me gustó mucho que acepta quién es y no le importa y vive como muy tranquila y es muy libre. Háblame de ella, por favor, Ligia. Estoy completamente de acuerdo contigo, Alfonso. Yo creo que lo que más disfruté y lo que más me gusta de Greta es justo eso, ¿no? Porque aunque el tema de esta cuestión de juzgar tanto, por lo menos con el personaje de Greta, se toca un poco por encimita, pues ella sí. Ella es a su modo, ella es a su manera, ella vive feliz, ella no se preocupa realmente tanto por lo que están pensando las demás. Y le vale, como que se le resbala un poco más. Entonces, para mí fue súper divertido. Pero me gusta mucho que también, aunque sea así por encimita, se toque este tema y se lleve este mensaje de cómo somos a veces tan rápidos para juzgar y para rechazarnos entre nosotros, porque a veces lo ajeno nos asusta. Absolutamente de todo. Por el jardín es más corto. Y pasa con todas, con Rocío, con tu personaje. También me parece muy lindo que se toca con humor un tema que es complicado y que se vive en nuestra sociedad siempre y es el de quienes es adoptado o los padres que deciden tomar la decisión de adoptar. Se me hace que se toma de una forma muy respetuosa, pero también como se deben tomar las cosas, como decías tú, Ligia, como son en realidad, sin ponerle como tantos matices, sino de una manera más fresca. Háblame de eso, por favor. Yo creo que ya no es un tema complicado y por hoy en día la adopción, ¿no? Antes sí era como un tabú de, ay, es adoptado, pero no creo que ahora sea como un tema, como otros, ¿no? Sí, obviamente está satirizado esa parte, ¿no? Y eso lo hace mi amiga Gabriela de la Garza, bueno, con Roberta. Es muy cruel, o sea, es muy cruel. Dice, tu bebé tiene manías, ¿no? Ve tú a saber qué manías traes. Es un niño exótico. O sea, es muy cruel y obviamente, o sea, yo digo que esta película es una burla a todas estas mamitas, ¿no? Y también, pues, toca cosas muy delicadas desde la comedia. Entonces, pues sí, nos reímos de las cosas, de los temas actuales y no tan actuales. Entonces, pues no sé, creo que todas tenemos como un personaje que seguramente alguien en algún momento se va a identificar. Suerte en el examen. Ay, igual, mamita. Quiero saber cómo fue el proceso de ensayos, porque es que además la interacción son, las interacciones son muy rápidas, son muy ágiles. ¿Ustedes tuvieron harto tiempo para practicar o simplemente llegaron y se amaron, conectaron y la química fue instantánea? Creo que fue un poco de las dos. Sí tuvimos tiempo de ensayar antes, junto con Silvia Tort, que es nuestra directora y coescritora de la historia. Sí se dio ese tiempo de lecturas, de ensayos por escenas y además, pues, es una realidad que nos llevamos muy bien desde que estuvimos el primer día en el set. Y luego viene la escuela pública. Sí, te acabas de ganar ser una rechazada. ¿Cree que puede decirnos qué hacer por ser vocal? Tengo que contarles, confesarles, que una de mis comedias favoritas en la historia es Meme Girl. Y sentí que como que aquí estábamos tomando esa historia y pasarla a otro universo, como que fue transportada a otro lugar. Entonces trataba como de encontrar similitudes. Muchas gracias por ser parte de este proyecto y hablar conmigo. Que estén muy bien. Gracias, Alfonso. Igual, lindo día. Gracias a ti. Gracias a ti, Alfonso. No quieres llegar tarde a tu primer día en la nueva escuela. Esta escuela es muy...